Yo en este caso, si bien no tenía problemas económicos, en mi casa no me cuidaban, y eso hizo que fuese una puerta para estas personas. Así que a partir de los 11 años, yo me escapo de mi casa, hablo con una persona por internet, por este medio por el cual hablé con Marcelo, y él me decía que me iba a llevar a McDonald's, que me iba a llevar a comer y demás, y bueno, yo accedí, y de esa salida, fue una semana, en el cual estuve fuera de mi casa, donde esta persona me llevó de casa en casa, de persona en persona, yo tenía 11 años, y ahí es donde conozco a Marcelo Roca-Clemen, el caso de Jorge Corzi, Augusto Correa, Roberto Santi, y ahí es donde se relacionan todas las historias de mi caso. Claro, estas personas abusaron de vos en todos los sentidos, ¿verdad, Lucas? Sí, sí, en todos los sentidos que se puede abusar de una persona, psicológicamente, físicamente. Yo te escuchaba antes de que arrancara la entrevista, y yo siento que no me cagaron la vida, ¿sabes, Karina? Yo soy mucho más de lo que me pasó, y siento que ese tiene que ser el mensaje para las personas que le pasaron esto, porque yo no pensaba en dar esta entrevista, pero cuando escuché lo de Marcelo, fue como, nada, fue fuerte para mí escuchar que sigue pasando esto. Claro que sí, y sigue pasando, y por eso es tan importante poder ponerlo en palabras, poder combatir esta situación que pasa mucho, mucho más de lo que cualquiera quisiera, ¿no? Lucas, y bueno, y vos que puedas dar tu testimonio, también es muy, es muy, muy importante. Ahora, lo que quiero preguntarte es cómo y quién te rescató de toda esa pesadilla de la que formaste parte. Nadie, nadie. ¿Te rescataste solo? Sí, y fue muy tarde, fue muy tarde. Yo creo que tuve, mi caso es especial porque tuve mucha suerte después de haber entendido lo que me pasó, pero no hubo nadie, nadie, nadie. Mi mamá falleció dos días antes de que yo cumpliera 18 años, y ese, yo creo que ese fue el quiebre a mi salvación, porque ahí es donde yo decidí hablar, decidí denunciar, decidí hablar del pacto. ¿Cuánto tiempo estuviste captado por esta, por esta gente? Mira, fue todo tan fuerte y todo tan rápido y tan violento que de mis 11 años, de mis 10 años hasta los 16, 17, yo no sabría decirte las líneas de tiempo, pero lo que te puedo decir es que desde el caso de Jorge, del psicólogo Jorge Corsi, toda esa banda de pedófilos fue de los 11 hasta los 12, y a los 12 caí en la mano de otra persona que me tuvo secuestrado nueve meses en el depósito de una librería infantil, en Pedrano, 138, yo ahí cumplí 13 años secuestrado. Esa persona hoy en día sigue libre. Perdóname, pero nadie te buscaba. No, nadie me buscó, nadie me buscó, nadie me buscó. Mi mamá estaba muy enferma, tenía problemas con las drogas, de hecho falleció a los 36 años, muy joven, por toda esa vida que llevaba, y no, no, creo que con esto que te estoy diciendo imaginarás que nadie me buscó. Lucas, yo me escapé, en este caso yo me escapé de ahí, y cuando llegué a casa fue tipo, bueno, llegaste, qué bueno, anda a la cama. Así era. Lucas, y a ver, puede haber mucha gente que está escuchando tu historia, puede haber muchos chicos que están escuchando tu historia o familiares. Es muy importante que cuentes, contextualizá ese momento en donde te captaron. Lo que me queda claro es que nadie te estaba cuidando, no porque tal vez no lo desearas, sino porque no podía, ¿no? En el caso de tu madre, que estaba enferma y estaba atrapada seguramente por otros demonios, ¿no? Pero vos estabas solo, y vos estabas solo, ¿dónde? ¿Dónde fue que te captaron? Bueno, la primera vez, que fue 10 años, casi cumpliendo 11, en las redes sociales, en lo que era antes Messenger, Hotmail. Lo que pasa es que después de que me encontré con esta persona, que me tuvo una semana fuera de mi casa, después de esa semana cuando yo entro a Hotmail, hoy en día entiendo que no era normal, tenía muchas, muchas solicitudes de amistad, y yo creo que fue esa persona que me vio la primera vez que se pasó el contacto entre todas las redes sociales, las redes sociales. Y Lucas, vos ibas al colegio, vos seguías yendo al colegio, en el colegio tampoco alguien no reclamaba por vos, digamos, no puedo entender cómo estuviste cautivo nueve días en la casa de alguien, nueve meses, perdón, corrijo, nueve meses. Sí, más, creo que no hacía falta que me tuviesen secuestrado nueve meses como para que esto sea un llamado a atención, sino que las otras historias, si bien no me tuvieron secuestrado, me tenían de alguna forma. Sí, cautivo. En el colegio, yo iba al colegio, jamás hubo respuesta del colegio, jamás hubo respuesta de mi familia, jamás hubo respuesta de la justicia, y después, cuando yo decidí denunciar a mis 19 años, descubrí la otra cara, que a la justicia, tenemos la peor justicia en muchos sentidos en Argentina, pero sobre todo en los casos de abusos de menores. Es una vergüenza, es una vergüenza. A mí un fiscal, la primera vez que denuncié, me preguntó en qué parte del cuerpo me habían acabado, perdón la palabra, que le indicara en qué parte me habían acabado a los 12 años. Sí, sí, como si eso cambiara en algo. Claro, pero con esto quiero decir que no tenemos preparados a fiscales, los cuales interrogan a menores o a personas que les ha pasado esto, no tenemos jueces. Gracias a Dios tenemos algunos abogados, como el mío, Javier Moral, que se ha encargado de estos casos, y del mío, pero es un desastre, no tenemos personas preparadas ni siquiera para interrogar a personas que hemos pasado por esto. Entonces, a la justicia no le importamos nada. Yo pensé que mi salvación, como vos me preguntabas, iba a estar en la justicia, que por fin el paso tan difícil que a mí me había costado dar, era ir a la justicia, iba a tener sentido. Bueno, no. Tenemos una justicia que da vergüenza, tenemos fiscales que la verdad que es mejor no tenerlos enfrente, y por sobre todas las cosas, las resoluciones. Yo hoy en día sigo esperando una respuesta de la justicia. Hoy en día, esta persona que me tuvo secuestrado nueve meses en el depósito de una librería infantil, sigue atendiendo esa librería. No, no, espera, espera, Lucas, es tremendo. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa cuando te enterás, porque bueno, es noticia en todas partes, desde hace algunas horas, la detención de Marcelo Coraza, ¿no? Un hombre que en su momento también te había contactado. ¿Qué te despierta, qué te mueve, qué te da ganas de hacer? Yo había considerado nunca más dar entrevistas, pasar la página. Yo sacrifiqué mucho mi intimidad cuando decidí dar la cara. Yo denuncié a los 18, pero decidí dar la cara hace tres años a mi caso. Sí. Fueron muchos años de pensarlo, estuve dos veces en terapia intensiva, me quise quitar la vida, pasaron muchas cosas. Y cuando veo que se repiten estas historias, y encima muy parecidas a las mías, porque yo estoy escuchando hoy en día que no era el solo, que hay más personas involucradas y demás, o sea, es el mismo modus operandi que actuaron conmigo. Yo hoy estaba viendo la tele antes de que se comunicaran conmigo de tu productora, y mientras limpiaba, escuchaba y cambiaba de canal, y cuando cambiaba de canal estaba la misma historia y cambiaba de canal, y era lo mismo. Y se me rompe el corazón. Porque sabés que otros chicos pueden estar pasando lo que vos habías. Porque yo hoy en día fui un adulto. Y gracias a Dios después tuve todo el apoyo psicológico, tengo muchas personas que me aman, que me abrazan todo el tiempo. Quizás tengo mucha suerte en ese camino del proceso de sanar, que quizás otros no tienen. Entonces, sé que es muy difícil estas historias, son muy difíciles. Y más lo que pasa después. Lucas, yo recién, bueno, cuando hacía la introducción, nada, concluí en esto, ¿no? De que este tipo de historias pueden arruinar literalmente la vida a alguien, y vos decís que a vos no te la arruinó. Pero se te ve con una melancolía tremenda, como con un dolor, con una herida. Así por lo menos se te percibe. ¿Cómo estás hoy con esto? Mirá, siempre va a quedar un pedacito roto adentro mío. Hay un dicho que dice, un niño abusado es un adulto destrozado. Y si bien es muy difícil, recién a mis 30 años, a mis 30 años, después de tantos años, yo te puedo empezar a decir que estoy sanando. Pero porque estoy rodeado de amor. Y sí, siempre va a haber algo de melancolía en mí cuando me pregunten sobre este tema. Porque no es lindo hablar de esto. Yo hoy en día quiero ser padre, sueño con ser padre, y jamás me imaginaría que esto le podría pasar. Y mucho menos a alguien que no conozco. Nada, me rompe el corazón cuando veo que esto sigue pasando, porque yo creía que los avances tecnológicos, que las personas hoy en día están más informadas, que los padres están informados respecto a lo que pueda llegar a pasarles a sus hijos. Y cuando veo que esto sigue pasando, por más que los avances tecnológicos hayan avanzado, por más que la justicia supuestamente también haya avanzado o hayan cambiado algunas leyes como la de... Como la que no prescribe, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es para venderle a los medios que no prescriben, pero prescribe. ¡Suscríbete al canal!